Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, saludamos a Anilo Casanelo, abogado, doctor, gracias por acompañarnos, tenga buen día, estamos analizando esta crisis judicial, cada día se toman decisiones nuevas que son controversiales, que son cuestionadas, el último capítulo tiene que ver con esta decisión del consejo o del del consejo de la judicatura, otra vez con dos de cinco votos, de ampliar el plazo de permanencia de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia, y ocurre todo esto en medio de un proceso de renovación de un concurso organizado por el propio consejo de la judicatura, buen día. Muy buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias por el espacio, y un saludo a la audiencia, a las órdenes. Sin duda alguna, pues, hay que reconocerlo, esta es una crisis que simplemente se ha agravado, y que además ha puesto en la lupa de la ciudadanía, y de aquellos que conformamos la administración de justicia, desde el gremio de abogados, ¿Sí? Como actores fundamentales, nos ha demostrado la más vil sumisión del sistema de justicia al vaivén político. Una de las aspiraciones que precisamente mitiga el Estado de Derecho, la separación de funciones, y cómo no, la expulsión del interés político de la administración de justicia, y lo digo con todas sus letras. El consejo que tenemos hoy no es muy diferente al consejo que teníamos hace ocho meses, y hace un año, y hace dos años. Y lo digo así, porque el cúmulo de decisiones que hoy devienen en esta prolongación de unos y nuevo concurso para otros, se ha dado en medio de que dos de los vocales que hoy conforman el pleno, ¿Sí? Se vean, por ejemplo, imposibilitados de votar en función de no alterar su criterio en cuanto a los periodos originalmente establecidos para los seis jueces, cuyos plazos hoy se extienden. Y esto lo digo principalmente porque nos hemos dado cuenta de cómo la designación o extensión de los periodos y el concurso se ha transformado, y lo digo con todas sus letras, en una suerte de moneda de cambio para de una u otra manera transitar libremente, ¿Sí? Hacia la impunidad de los recientes procesos que ha iniciado Fiscalía General del Estado, dadas las circunstancias, no sólo de un aparente tráfico de influencias, y lo digo con tristeza, que en su momento beneficiaba al gobierno de turno, sino que hoy las nuevas acciones dan cuenta de un nuevo panorama político donde ellos buscan sobrevivir. Y la pregunta es, si lo único que importa para los vocales es la coyuntura política del momento, ¿Cuándo van realmente a reestructurar presupuestariamente y en cuanto a un plan integrado de avance institucional la administración de justicia? Que en tanto, y sin perjuicio de la cantaleta de la falta de recursos y de la sentencia por más recursos, ¿Sí? Sigue sin seguridad para los jueces, cuestión que se debería coordinar con este y cualquier gobierno que venga, ¿Sí? y calidad en las resoluciones, no de casación, no de apelación, de primera instancia, donde de hecho se ventila el grueso de las decisiones constitucionales que semana a semana están afectando la vida política y la tranquilidad del país. Entonces, creo yo, ¿Sí? Que el Consejo de la Judicatura hoy está llamado, ¿Sí? A enderezar esta situación, abandonar esta posición política que está afectando institucionalmente a todo el país, ¿Sí? Y empezar a trabajar por una correcta administración de justicia para los ciudadanos de a pie. Ahora, ¿Cómo lograr esto si parece que ni siquiera existe delicadeza en en los miembros del Consejo de la Judicatura, por decirlo menos, porque, por ejemplo, el concurso empieza con la participación de dos vocales que están siendo procesados justamente por la justicia, es decir, ellos podrían elegir a sus juzgadores, lo cual no sería correcto. Y mire lo que pasa ayer, la conjueza que tiene a su cargo el el caso por tráfico de influencias contra los vocales Barreno y y Morillo, es candidata en el concurso, es decir, ella podría juzgar a sus electores. Desde luego, y ya estos vocales nos han acostumbrado a su famosa conformación del quórum, pero abstención a la hora de votar sobre la base, pues, de que pudieran tener o no un interés, y luego viene, llega la famosa mayoría de dos, ¿No? Claro. El el consejillo. Y esto nos muestra, como se lo decía Milton, la degradación institucional de la entidad, porque están jugando coyunturalmente, y están jugando una situación sui generis, esto hay que decirlo, que es que no hay asamblea que los pueda llamar a un juicio político ante tanta desfachatez, por lo menos, en tanto no se posesionan las nuevas autoridades. Entonces, lamentablemente, la única vía, la procesal, que incluso le ha valido a algunos de ellos este procesamiento por obstrucción a la justicia, en dos casos anteriores a este, ¿Sí? Como le digo, hoy acentúan y han demostrado sin desparpajo a la colectividad que sus posiciones en el consejo son moneda de cambio en un juego político. E insisto, si es moneda de cambio, ¿Con qué cara pueden mañana conformarse legalmente para sancionar y destituir en cuanto lleguen las declaraciones de error inexcusable manifiestan negligencia o dolo, ¿Sí? Aquellos jueces que cometan errores, si ellos mismos, como usted mismo lo ha señalado, estimado Milton, son los primeros en necesitar de una u otra manera un trato preferencial. Yo lo escuchaba más temprano, bien lo decía el doctor Ollarte, ¿Cuándo se ha visto que a un mortal le difiera una audiencia, ¿Sí? Por cuadros alérgicos, por situaciones de estrés, eso no existe, eso solo existe para un grupo privilegiado, y eso es aberrante en un estado de derecho, ¿Sí? Nos muestra, lamentablemente, que la posición, el servicio público, es un mecanismo por el cual yo tengo un trato preferencial, por el cual yo estoy jugando en función de mis propias cartas, de mi futuro, y no del bienestar institucional nacional. Usted dice, sugiere que la única salida en este momento es la procesal, la vía penal posiblemente, porque política, como usted dice, no hay asamblea todavía, y cuando venga no sabemos qué va a pasar. La el tema de las renuncias, porque se han pedido renuncias, los gremios de abogados de diferentes ciudades del país, les han pedido que se vayan, incluso esta actitud de la Corte Nacional de quitarle su respaldo y confianza al presidente, que es su representante en la judicatura, desoyen y siguen adelante tomando decisiones controversiales. Es que, lamentablemente, solo la vía procesal, así sea a punta de formarlo, perdóname la expresión que voy a utilizar, a seguir generando absurdos que los muestren como realmente son, al menos generará el escenario suficiente para mañana contar con pruebas de cargo suficiente en un juicio político para instituirlo, si es que no quieren tomar la salida honrosa de la renuncia, ¿sí? Por lo menos, desde ahí hay una opción para tratar de establecer los elementos de cargo que demuestren lo que hemos visto todos. O sea, y tal vez no logro, no logro graficar la profundidad de esto, pero esta crisis política nos ha mostrado de todo, Milton, en materia de justicia. nos ha mostrado que una persona es funcional en tanto se alinea a determinados objetivos, que luego esa persona, cuando aprende a jugar el juego, se puede cambiar de orilla y hacer todo lo contrario a lo que antes predicaba en función de mantenerse en el juego. Y eso es nefasto, porque esa agenda personal no es la agenda nacional. Yo le pregunto, ¿por qué con la misma vehemencia que se reúnen para extender periodos, que se reúnen para suspender o destituir a un juez determinado, ¿por qué no se reúnen para discutir el verdadero problema nacional, que es la seguridad de aquellos jueces expuestos a temas de delincuencia organizada? ¿Por qué no exigen con vehemencia protocolos que permitan la correcta, el correcto resguardo a estos funcionarios? Esa es la prioridad en un momento tan difícil. Lamentablemente, y debo decirlo con todas sus letras, sí, es asqueroso en el tramo de dos años lo que hemos visto en cuanto a las movilizaciones de las mayorías en el consejo, la forma en la que actúan estos vocales, y debe quedarnos de elección que un cuerpo como este debe ser escrutado absolutamente a la hora de ser designado. Y lo digo, varios de estos vocales, con honrosas excepciones de aquellos que han tenido una línea de congruencia con lo que han decidido antes, vienen del proceso de reinstitucionalización instaurado después de la consulta del dos mil dieciocho. Y lo que nos ha demostrado es que cuando una persona, sí, no tiene las credenciales técnicas y la vocación de reestructuración, sí, no importa quién lo haya designado, a la larga la supervivencia pesa más que el país. Doctor Casandero, una pregunta sobre sobre esto. Bueno, hablando de de las soluciones que se podría dar a esta crisis de la judicatura, mientras vemos los ciudadanos que van tomando estas decisiones polémicas, ¿Usted cree que la solución es que renuncien los vocales o cambiarlos de alguna manera? Hoy día es un problema institucional que viene justamente de lo que usted menciona, que la constitución de Montecristo quizás le dio un excesivo poder a la judicatura. Mire, los sistemas colegiados son un mecanismo positivo de representación, pero esa representación tiene que ser efectiva, tiene que venir de un real proceso interno, y aquí tenemos de vote pronto, lo que ocurrió en la misma Corte Nacional de Justicia, donde en un tira y jala, finalmente terminaron enviando una terna de un hombre de aparente confianza, al que cuatro o cinco meses después le están retirando el respaldo. ¿Qué otras opciones han dado ya en el plano institucional? Fuera, digámoslo, del proceso, de los procesos penales, que de una u otra manera se seguirán colocando el dedo sobre el problema, ¿No? Hay las vías constitucionales, sea por las acciones de protección, extraordinarias de protección presentadas por el juez Samo Macías en su momento, o sea, por el seguimiento de la sentencia por el cual la Corte Constitucional conminó a la Corte Nacional de Justicia, ¿Sí? A remitir su terna para la designación al presidente del Consejo de la Judicatura, bien sea a través de un seguimiento, a través de la de la sentencia de Corte Constitucional que estableció los parámetros para el concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. En cualquiera de estos estamentos, bien podrían los actores sociales, incluso a través de amigos curiae, solicitarle a la Corte Constitucional que evalúe la actuación del Consejo de la Judicatura en el marco del cumplimiento originario de esta sentencia hacia lo que ha devenido. Porque efectivamente, ¿Sí? Ya se trata de una sinergia incestuosa, de de un de un verdadero horror jurídico, como usted bien lo señalaba Milton, como usted lo señala Verónica, darnos cuenta que las mismas personas que tarde o temprano van a ser juzgadas, son quienes designan y eventualmente le darán la permanencia, ¿Sí? A quienes probablemente lo juzgan. Entonces, esa, esa, ese doble rol de juez y parte puede ser corregido por vía constitucional, siempre y cuando con los criterios de conmoción nacional, la Corte Constitucional o de asunto de interés nacional, pueda adelantar cronológicamente la revisión de estas acciones de control o de seguimiento de las sentencias. Doctor, le quiero agradecer, le queremos agradecer por habernos acompañado hoy y darnos su punto de vista sobre esta lamentable situación que vivimos. Nino Casanelo, abogado penalista, muchas gracias y tenga buen día. Muchísimas gracias, Milton y Verónica. Buen día a ustedes y a la audiencia. Gracias, doctor. Nueve y tres, tenemos que despedirnos. Vero, amigos, nos vemos mañana, tengan buen día. Así es, Milton, hasta mañana, un buen día a todos nuestros amigos oyentes, gracias por acompañarnos de nuestra señal en ciento uno punto siete en FM y nuestra señal digital que transmite a todo el mundo en triple doble punto radio sucesos punto FM. Gracias, por supuesto, a quienes hacen posible este espacio, este programa fue presentado por Ban Ecuador del Banco, que financia tus sueños, gracias también al municipio de Quito, este dieciséis, diecisiete de septiembre.